¡Gracias por ver! El otro día vi a mi exnovia justo en el parque donde nos conocimos. A pesar del tiempo que ha pasado, no me costó reconocerla. Antes me saludaba de otras maneras. Al principio todo era distinto. Aún recuerdo la primera vez que la vi. Me volví loco. Dulcinea. Retrasado. Aún no sé cómo acabamos juntos. Estaba claro que acabaríamos juntos. Al principio todo iba genial. Nos pasábamos las horas bromeando. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Pues que hace dos semanas que me tendría que haber venido a la radio. Que no tonto, que te lo has creído, ¿eh? Paco. Paco. Al principio era tan atento. ¿Me estás diciendo en serio lo de hacer un trío con mi amiga Lorena? Sí, pero yo lo digo por ti, como pasáis tan poco tiempo juntas últimamente. ¿Eres tan mono? Al final lo del trío no coló. Al final lo del trío no coló, pero daba igual. Estábamos tan enamorados. Muy enamorados. Éramos... Como dos relojes. Sincronizados. Sabíamos cómo animarnos y las cosas nos habían ido mal en el trabajo. Y el Oscar para el Mejor Diseñador Gráfico es para... ¡Francisco Mercado! Muchas gracias. Es para mí la ilusión de mi vida recibir este Oscar Mayer de cinco unidades. Y bueno, me han dicho que si ganaba tenía que decir unas palabras. Así que allá van. Rotoscopia, Entrópico, Zozobra, Mongólico, Sevilla, Betis II. Muchas gracias. Me encantaba observarle mientras él no sabía que le estaba mirando. ¡Qué cabrón! Pero claro, una historia sin conflicto no es historia. Y al final llegó aquel día. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Y empezaron las discusiones. Es el tuyo. No, es el tuyo. El mío. Siempre tiene que ser el mío. Y empezamos a discutir hasta por las cosas más pequeñas. Pues yo creo que los protones molan bastante. ¿Pero qué dices? Los electrones molan mucho más. Anda, anda. Donde esté un buen protón... Decidimos tomarnos una pausa. Mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Que te metas los protones por el culo! Pero no funcionó. Además, las cosas se fueron enfriando. Oye, Clavelito, ¿qué te parece si nos vamos un ratito a la camita? Me doy la cabecita. ¿Qué es una aspirina? No. ¿Un paracetamol? ¿La mosicilina? ¿Sabes lo que quiero? Gelocatil. Que te calles. Y llegó un día en el que dejamos de entendernos. There is key a clean more than knowing. ¿Qué? Finmore. Strike Mattingen. Por desgracia, en la vida real no hay subtítulos. Pero sí un final. Y normalmente no es un final feliz. Y al final llegó el final. Y al fin, el fin. Nada más marcharse, recibí una visita. Hola, soy el Dolor. Hola, soy Paco. He traído pizzas. Guay. Pasamos mucho tiempo juntos. Pues yo siempre había pensado que el Dolor era un hombre. No sabes lo difícil que es vivir en un cuerpo que no es el tuyo. Pobre. El tiempo, aunque despacio, fue pasando. Y bueno, os lo explico brevemente. Y en cuanto a la información del tiempo, aparecieron nubes grises que dejaron fuertes precipitaciones de recuerdos. Un día, al llegar a casa, había una nota del dolor. Decía que me abandonaba y que se iba con el olvido. Yo siempre he sido así, más de rolletes. Aparezco cuando menos te lo esperas y al tiempo me voy con otro. Aún no sé por qué reaccioné así después de tanto tiempo. Creo que aún le culpo por cómo acabó todo. Es una pena que todo acabara así. Creo que las cosas podrían haber ido de otra manera. Tal vez aún no sea tarde. Tal vez nos quede tiempo por delante. Venga, tirando, que se acabó el tiempo. Quiero besarte así, como me besas tú. Que sientas el amor, como lo siento yo. Después de tantos años, hemos ido, hemos venido. Andando hicimos el camino. Has llorado, has reído. Cada día te quiero más. Quiero quererte así, como me quieres tú. Contarle nuestro amor en una carta al mar. En un sobre rosa que olvidamos, que guardamos, se acaricia en nuestras manos. ¿Qué es lo que hemos hecho juntos? ¿Qué nos queda aún por hacer? Después de tantos años, hemos ido, hemos venido. Andando hicimos el camino. Has llorado, has reído. Cada día te quiero más. Quiero quererte así, como me quieres tú. Que sientas el amor, como lo siento yo. Gracias. 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 Gracias.